La Mujer Anda ya, déjame, déjame que te mire Anda ya, déjame, que al sentirme a tu vera Ay, que suspire, ay, con la pena Ay, no me mire, qué más quisiera Es que yo preso estoy de esos labios tan rojos Anda ya, déjame, que te claven mis ojos Cuando quiero lograr un capricho A mi novio le miro de así Y si en torno a los ojos un poco se queda Y al loco lo pito por mí Anda ya, déjame, déjame que te mire Anda ya, déjame, que al sentirme a tu vera Ay, que suspire, ay, con la pena Ay, no me mire, qué más quisiera Es que yo preso estoy de esos labios tan rojos Anda ya, déjame, que te claven mis ojos Ay, no me mire, qué más quisiera Ay, no me mire Ay, no me mire ¡Gracias!